El Capno Valle El Carnaval es memoria, el Carnaval es pensamiento, el Carnaval es crítica, el Carnaval es social, el Carnaval abarca todos los ejes fundamentales de la educación, porque el Carnaval es cultura. Es importante entender que el Carnaval no es solamente ron y maicena, que el Carnaval va más allá, que es toda una expresión de la vida, no solamente de los barranquilleros, sino de los caribeños. De tal manera que poner a investigadores que han dedicado parte de su vida a escudriñar el valor del Carnaval, de los carnavaleros, de la fiesta en su conjunto, de las danzas, de las comparsas, de las letanías, todo eso me parece supremamente importante. Creo que hay que seguirlo haciendo. Creo que el Carnaval cumple un papel fundamental en la vida social de todos los barranquilleros y de la región caribe en general. Nos enseña a convivir en unos espacios lúdicos, en unos espacios de convivencia, en unos espacios festivos, en unos espacios de celebración. Creo que entre más se investiguen, se produzcan, se publican los libros sobre el Carnaval, más información va a haber en los colegios, en las universidades, en las bibliotecas públicas. Para que veas cantar a Mingo en la casa del Carnaval, para que veas cantar a Mingo, para que veas cantar a Mingo. Yo no vine, me llamaron desde el barrio de Rebolo, yo no vine, me llamaron, yo no vine, me llamaron, porque yo canto Torito y lo hago con decoro, porque yo canto Torito.